Ome, ome, niño, e un rosa Ella era un piquiño Porque cala, niño, duerme Porque dorme caladillo Este, mi niño, tenso no Venga, niña, al de dormir Tengo un niño pechado Y otro no, no puede venir Arrurú, arrurú, mi niño Arrurú, arrurú Me urrapazza, arrurú Arrurú, Jesús, niño Venga, arrú, la diño, mal Durme, Jesús, niño, durme Durme, durme, meu solciño No, durme, durme, Jesús, niño Durme que te levo poco Arrurú, arrurú, meu meniño Arrurú, arrurú Me urrapazza, arrurú Arrurú, Jesús, niño Venga, arrurú Arrurú, la diño, mal Arrurú, arrurú Arrurú, arrurú Arrurú, arrurú O nera, estás e-durú O sondo é Yo bercemo o beso anai O apuntiña do pé E ábez que pelas fatacas Para o caldo do xantá Con gloria de rey señor, no me deje de cantar O mi macho niña no quiere más festeña Que se va a dormir, por si llega a ver O bello de la fragua, que andara tum-tum O vincando fun, a fonte por a un gán Por ali pasó, uía con touto Levaban os frosos a co de arroz Onde derrumpón, el mete os meniños Que son en feixiños, se non dormen non O neno está sedurmindo ao son doé E o berce move a su anai O a puntiña do pé E a vez que pelas patacas Para o caldo do xantar Con gloria de rey señor No me deje de cantar O mi macho niña no quiere más festeña Que se va a dormir, por si llega a ver O bello de la fragua, que andara tum-tum O vincando fun, a fonte por a un gán Por ali pasó, uía con touto Levaban os frosos a co de arroz Onde derrumpón, el mete os meniños Que son en feixiños, en un dormenón O abone ol Dos perros ay O abone ol O abone ol O abone ol Gracias por ver el video.